No, el de allá me está queriendo intimidar, ya llevo un rato viéndome, ya llevo un rato viéndome, buenas tardes, no vaya a ser de que sean de los que se quieren ahí luego meter a coche, no, ¿qué pasó? No, 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 este es un Uber. Jorge González. Ah, ¿usted es Jorge González? Jorge González. Sí, ah, pues perdóname, no sabía que era usted, es que como lo vi ahí en la esquina no sabía, ya que en estos lugares es más este, pues este, hay más crimen pues. Pues no te sientas, ¿qué? ¿Incriminado? Ah, ¿cómo crees que se me nota el qué? ¿Que soy qué? ¿Qué? Lo que se ve no se juzga. Mire, lo que pasa es que este es para Jorge Sánchez el pasaje, lo voy a llevar a Jorge Sánchez para allá para la terminal. ¿Usted es Jorge Sánchez? Yo soy Jorge Sánchez. Ah, sí. ¿Quieres una identificación? No, pues no. Yo soy Jorge Sánchez, con mis bubis no te manches, ay, ese es tierno. Sí. Es un chistín, es un chistín para que tú no te sientas en desconfianza. Sí, no, gracias. Síntete confianza. Síntete en confianza. Gracias. ¿Quieres que yo maneje? No, 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 ¿cómo cree? Pues usted me está pagando por el servicio, ¿eh? Pues mira, pues mira, puedes prenderlo y yo lo empujo. Ay, a mí me gusta la gente trabajadora, así como tú. ¿Desde qué ya estás trabajando? No, desde las seis de la mañana. Oh, guau, 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 tú sí eres de los verdaderos hombres que vale la pena conservar. Sí, no, pues hay que chambear, no hay otra. ¿Te digo una cosa? Dígame. Pues a sus manos de un hombre trabajador se le nota. Sí, no, curtido por la vida. Oh, sí, son curtidas sus manos. Guau, guau. A ver, a ver tus manos. Guau. Ay, no, ya no me hago manicure. ¿Eres soltero o qué? Eh... Casado o qué. Pues estoy juntado, es complicado, ¿no? O sea, como... Ay, pero eso no tiene nada de malo. En estos tiempos la vida te permite, eh, no sé, explorar. Sí, no, nunca es muy viejo para el amor, hay que darle chance. Claro, claro, claro. ¿Cómo vas a saber si algo te gusta o no si no has probado? Ah, no, pues igual y si he probado, no, y si me gustó. No, no, pero con más personas. Ah, no, 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 pues es que muy chiquito yo me junté. Oh, sí, yo tengo uno. Chiquito. Sí. Ahí yo tengo. Ah, sí. Pero mire, si quieres lo llevo aquí a la terminal. Sí. Y ahí se quita, ahí hay un barecito que, pues allá me conocen. Es para que perdemos tiempo, mejor. Vamos ahí directito, ¿no? A la telita. Sí. Ay. Fabián, ¿otra vez? Ay, no. Otra vez está de casquivar. No, 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 no. Este es cliente, es cliente. Señor, perdón. Es cliente, sí. Es del Uber. No, no, mira, 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 ya lo iba a llevar allá a la terminal, ¿no? Sí, sí, sí. No lo estaba coqueteando. No, 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 no. Celoso tú siempre. No, Fabián, es que ya no es la primera vez. No, pero ya te dije que no lo voy a volver a hacer. Cuarta vez en este mes. Ya te dije, no lo voy a volver a hacer. A ver, a ver. Mira. No, son tonterías. No me somete en los matrimonios, es lo que hace usted. ¿Qué? Le da tentación a uno, usted a más. Ándale, ahora sí vamos a desquitarnos de todo lo que te haces ahí. Vámonos, pues. Venga.